Lo peor diga dice... Oye, ¿en serio tienes los mismos audífonos y el color de pared es igual al mío? Sí, lo siento, me copié. Me pareció demasiado cool el color de tu cuarto, aunque nunca he estado ahí. Y, Aya, quiero enseñarle... Hay un bonus que cuando tú terminas todos los juegos con medalla de bronce... ... o todos los niveles con medalla de bronce, luego con medalla de plata y finalmente con medalla de oro... ... desbloqueas unos niveles adicionales. Este es mi safe, el mejor. Mis 19 medallas de oro. Este juego sí yo le saqué al 100%. Y cuando terminas desbloqueas unas misiones... ... que son estas de acá. Batalla de Hoth... ... la estrella de la muerte... ... y el cañón de Vegars, que los puedo enseñar rápidamente, solamente para recordar. Como ven, esta fue la última misión, ¿no? de la batalla de calamari. Entonces, cuando sacas todas las medallas de bronce... ... desbloqueas este, que es el cañón de Vegars... ... que usas la nave del T-16. Creo que es una carrera, no me acuerdo bien qué hay que hacer acá. Muchos cambios y cambios. Beacon, yo solté disparar con ninguna frecuencia. Bueno, soy un viejo damas... ... y me encuentro en la farmacia de Hoth... ... en la plantilla de la plantilla. Bueno, voy a tomar la franja de la derecha... ... si no te preocupes de correr contra mí. Sí, estás en la franja de la derecha, ¿no, Veg? Lo entiendes. Yo creo que es excelente práctica. El objetivo de esta misión es simplemente no... ... no volar muy alto, sino... ... volar simplemente entre el cañón. Pero no sé si es carrera. No me acuerdo. El objetivo de la toda la zona de la zona. No, pero... ... no sé si es como esta, mientras que se ve... ... después de esto... ... Es una carrera. Ya me ganaron. Básicamente es una carrera esto Fallé pero aún tengo mi medalla de oro Pues problema Después No, ya voy a salir Entonces como Les decía Con cada Con cada Grupo de medallas que obtienes Desbloqueas esos tres niveles La segunda es Así, es rapidísimo Nomás que se los voy a enseñar La segunda es La estrella de la muerte Esta misión si es difícil Pero no es la estrella de la muerte tal cual Simplemente ir en línea recta Acá hay un montón de cosas El trash El canal por el que tienes que viajar Es bien grande Y hay bastante espacio Hay un montón de cañones Y cosas Es gigantesco No me empuje Vamos a ver si lo logramos terminar A la primera Mira y acá hay como que doblamos la esquina Ah, ya está Ah, ya está es torres Ah Y se acabó Ya bueno Ya bueno No voy a dejarlo ahí nomás Y el último Que es la batalla de Hoth El último Lo obtienes Cuando desbloqueas Medalla de oro En todas las misiones Cuando ya Ya lo logras Ya se abre Finalmente Esta que es la última misión Y que también La saqué oro Todas tienen oro Ya ven Seis supremo Comandante No sé qué Ese es mi rango Ahorita Ahí está Esta es la batalla de Hoth Tal cual Aquí la misión Es bien diferente A la otra Que tuvimos en la nieve Que no recuerdo El nombre del planeta Tengo que defender A mi amigo Que está ahí chiquitito No No Está ahí Y Uno más Una pasada más Listo Y ahora sí Los walkers Y a la música Que hice Es la canción Propiamente De De la batalla De Hoth Reconoces Por eso Estos Sonidos Como Es piano En realidad Son las notas Más graves Del piano Y de hecho Esta canción Es tan buena Que yo la tengo En mi celular Y de vez en cuando Cuando estoy Escuchando así Música En random Aparece por ahí Este tema Dura como 10 minutos Es excelente John Williams Luciéndose Como siempre Con todo el Soundtrack De esta película De esta saga En general Acá Una pasada más Listo Ay 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 ATPT ATST que son diferentes el ATST y el ATPT que son mas chiquitos ahora vamos con el AT de aca listo y el ultimo ah la primera vez que lo hago al revés es como usar un usar algo como zurdo tengo que girar hacia el otro lado mira como aplasta ya ven no debe haberlo hecho en ese sentido debe haberlo hecho en el otro sentido no uy hay que tener cuidado con las patas del AT a veces pasa que me he chocado con esas patas vamos una pasada mas vamos listo listo que falta bien trabajo Rocco Squadron la base rebelde ha sido evacuada nos vemos en el punto de encuentro y Luke que dice? no hace nada no hace nada y lo pasamos esta es mi medalla de oro yeah luis cubillas dice no pasaba horas jugando eso cuando tenía 14 años exacto ya ven este juego era tremendo tremendo eh y bueno creo que bueno luis creo que recien llegas pero ya llevo como 4 horas mas casi 5 horas jugando esto ya estoy bien cansado muchas gracias a los que han estado en este stream ya voy a terminarlo gracias nuevamente a todos los que han estado presentes eh va a hacer un repaso rápidamente por todas las misiones por ejemplo Vegas Canyon eh esta de Moon Calamari dificilisima no? Mouse Seardon que esa la pasé en la primera después de muchísimo tiempo eso me sorprendió pero bueno eh algo mas para agregar eh si verdad voy a traer algo un segundito listo listo ahora si eh nada agradecer a los que han estado en el stream mmm un segundo como les digo voy a tratar de hacer stream seguidos estos stream este stream de Rogue One voy a subirlo a nuestro canal de YouTube en Nintendo P va a estar subido por misiones para que puedan revisar una por una y no todo el stream de 4 horas para que puedan verlos por partes y bueno finalmente también les quiero decir de que se va a venir un sorteo acá en Nintendo P ya le vamos a anunciar después pero ahorita quiero aprovechar a hacerlo en vivo para los que están viendo ellos ellos van a tener una pequeña ventaja para poder concursar eh tengo unos flotadores de Wii U que bueno son los que se regalaron hace muchísimo tiempo pero acá me quedan varios y los vamos a sortear por la página ya pronto vamos a hacer ya el anuncio tal cual vamos a ver como se va a hacer el sorteo se va a hacer la entrega pero eh ahorita para aprovechar el verano si quieres si tienes sobrinitos hijos primitos o si quieres para ti pero no se si si entres es más para niños para ir a la piscina a la playa tienen estos lindos flotadores y se preguntan como se ven inflados son así ya bueno estos son los flotadores de Wii U ya como para despedirla y para aprovechar este verano vamos a sortearlos ya pronto vamos a indicar eh como se va a hacer el sorteo así que estén atentos a Nintendo P para el anuncio oficial de esto ustedes ya saben estén atentos y pronto se van a poder ganar estos lindos flotadores para que puedan disfrutar este verano en la piscina o en la playa y eso sería todo me despido nuevamente acá con mi nave de mi A-Wing que de hecho yo me compré esta nave por lo fantástico que es este juego Rock Squadron y quería tener mi nave de colección de Star Wars y es la mejor nave del escuadrón entonces gracias a este juego yo me compré esta nave que la tengo acá en mi cuarto exhibiéndola todo el tiempo acá con el soldado rebelde sale así de su cabina no y nada espero que les haya gustado este juego a mi me parece fantástico y nos vemos en el siguiente stream no sé si es la próxima semana o de acá a dos semanas pero ya pronto estaría haciendo más juegos retros de Gamecube, de 64 quizá alguno de Wii y nada entonces nos estamos viendo previo al lanzamiento de la Switch porque ahí si voy a meterme un stream de Breath of the Wild tremendo entonces gracias y nos vemos espete voy a cambiar de acá de pantalla nos vemos en nuestro siguiente stream chau recuerden visitar Nintendo P en Facebook, en Twitter nuestra web con noticias actualizadas sobre el mundo de Nintendo y eso sería todo nos vemos en YouTube cuando se suban estos videos a YouTube chau